Crónicas de un Pueblo Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier, el representante de la agencia Vantage, estamos aquí esperando que se pasen una excelente tarde en compañía de nosotros. Muchas gracias por la entrevista y estamos aquí a sus órdenes para todo lo que gusten. Ellos son mis integrantes, mi equipo de trabajo y estamos con ustedes. Buenas tardes, mi nombre es César, soy velarín de esta agrupación y pues gracias por estar viendo el programa. Buenas tardes, yo soy Oscar, soy velarín del grupo Vantage, gracias por su invitación, espero se la pasen bien, gracias. Hola gente de Televisión por Cable, mi nombre es Mario, soy integrante del show Valet Vantage y gracias por estarnos viendo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Moy, soy coreógrafo y bailarín de esta agrupación y gracias por estarnos viendo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar y espero ser desagradante de esta entrevista. Hola gente bonita, yo soy Steve, bailarín y coreógrafo de esta agrupación Vantage, espero que tengan buena tarde. Hola, buenas tardes, yo soy el DJ de esta agrupación, de este ballet y soy bailarín. Buenas tardes, que se la pasen excelente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando, yo soy el conductor y el coreógrafo de show Valet Vantage. Esperemos y se la estén pasando muy bien aquí queridos televidentes y muchas gracias a la Televisión por Cable por darnos esta oportunidad. Muchas gracias. Pues gente bonita, en esta necesidad ansiosa que tiene nuestro país de abrir espacios para los jóvenes, de que las drogas queden de lado, todos los vicios juveniles que están surgiendo en este país, surgen grupos como la organización o Valet Vantage, ¿verdad? Ustedes les llaman... Nosotros somos una agencia. Agencia Vantage. Agencia Vantage. Pero dentro de otras cosas bailan y bailan muy bien. ¿Desde cuándo surge Vantage y por qué? Porque platícanos a mí. Vantage surge hace cerca de 15 años. Es un concepto que yo creé, en compañía de algunos otros colegas que muy pocos están con nosotros todavía. Y se creó desde hace mucho tiempo, se suspendió durante mucho tiempo también y lo retomamos esta ocasión nuevamente con personas nuevas, con nuevos talentos, con nuevos chavos, mucho más jóvenes podrán ver que todos ellos son nuevos talentos y están dentro de este grupo que empieza a tomar forma. Claro, claro. Y bueno, yo lo comentaba, lo comenté de Cotitlán, hice algunas referencias en el Face, que lo hacen muy bien. No solo por la coreografía que montan, sino por el vestuario, por lo que transmiten. Yo vi al conductor, que es aquel compañero que... ¿Cómo te vas? Fernando. Fernando, que lo hacen muy bien y conectan, ¿no? Y además le toman tipos de música variados, vi hasta que bailaron de la onda vaselina. Un cachito porque no podíamos meter más en tele, pero ¿qué hacemos para meternos al grupo Vantage? ¿No importa edad, sexo, posición económica? ¿O sí dice, no, tiene que estar guapo, mami, como nosotros? Y solo puede entrar. ¿Qué hacemos para el grupo Vantage? No, pues es muy sencillo, pues tú asistes aquí con nosotros a algún ensayo. Las edades puede ser la que tú gustes. Mujeres, hombres, niños. Estamos planeando que esto sea un equitativo de nuevos talentos. Lo que tratamos de hacer en Agencia Vantage es de que todos los jóvenes exploten su talento y que sean auténticos y artistas autómatas que lleven a cabo y se sientan a gusto con lo que hacen y lo que dicen y cómo actúan y que aprendan a manejar todo, 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 todo ese talento que tienen para salir adelante y tener mucho éxito. Claro. No lo dices bien. Buscamos siempre alguna alternativa a los jóvenes, ¿no? Yo alguna vez fui joven la semana pasada, ¿no? Muy, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué se busca en Vantage? Tú te metiste y dices, bueno, yo quiero explotar mi talento, sí, pero ¿a qué quieres llegar con Vantage? Bueno, mira, para empezar, creo que aquí todos estamos por un solo motivo, una razón, y es la pasión por el baile, ¿no? Yo creo que lo primero que buscaba, pues fue como algo en lo que yo me sintiera feliz, no sé, bueno, en mi parte. Algo que me llenara de felicidad, que cuando lo hiciera me expresara y hiciera todo súper bien, entonces pues me imagino que por parte de todos es lo que aquí están buscando. Una pasión, una felicidad, expresar algo, tú puedes bailar, si estás triste puedes bailar, estás feliz puedes bailar, al final de cuentas tú estás expresando algo. Pues miren, ahí tienen el mensaje de la agencia Vantage, creo que sí logran sus objetivos. Yo vi a Ángeles, que la tenemos por el Face Conectada y que dice que el baile es su vida, o su otro lenguaje, ¿no? Y yo dije, qué bueno que los chavos se encuentran en esos espacios. Nosotros vamos a un corte comercial, vamos a la gente que paga el patrocinio de estos programas en televisión por cable, pero regresamos porque todavía tenemos un buen rato que platicar con Agencia Vantage. No se vayan, regresamos. Llega la expo más esperada del año, Expo Elite Moda. Expo Elite Moda, primera edición, otoño-invierno 2013. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!